Las lecturas de este domingo ya nos van preparando para lo que próximamente vamos a celebrar. Primero la Ascensión, próximo domingo, después Pentecostés. Entonces es un tema ya presente en las lecturas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente en la Iglesia Primitiva ya actúa con esa elocuencia, esa fuerza interior con la que ellos predican el Evangelio. Vemos en la primera lectura Felipe Santiago. Detrás de fondo vemos cómo la comunidad cristiana está perseguida en Jerusalén. Habían ya martirizado a Esteban y se dispersaron y donde iban predicaban la palabra los cristianos. Y aquí tenemos a uno de los siete diáconos que fueron elegidos por la comunidad y ungidos, consagrados, por lo tanto, en este ministerio del diaconado. Entonces el contexto es a María que está fuera de Jerusalén, fuera del contexto judío. Y los resultados de la misión, de la predicación, pues es de mucho éxito porque la gente cree en el anuncio de esta buena noticia, pero además este anuncio no es solamente de palabra, sino es un anuncio que va acompañado de signos, de milagros, pues se realiza efectivamente milagros porque algunos poseídos por el demonio son liberados y también algunos paralíticos, iniciados, quedan curados. Entonces, anuncio, palabra, signos, milagros que van acompañado y por eso la gente le escucha de muy buen agrado y están felices y contentos, nos dicen los hechos de los apóstoles. Entonces hay una conversión, hay un éxito, hay un contexto adverso, pero siempre también de esas situaciones difíciles, de dificultades y problemas de la comunidad cristiana, nace al mismo tiempo una iglesia misionera que va a anunciar el Evangelio de Jesús a los hombres, no solamente a los judíos, sino que se abre con esta dimensión universal de salvación que trajo Cristo a la humanidad. Y aquí se realiza un gesto insignificativo en esta primera lectura. Prácticamente, Pedro y Juan, los apóstoles, escuchan de esta predicación que tiene éxito, entonces se sienten con la... urgidos, digamos, impulsados por el Espíritu de ir al encuentro para confirmar esta misión, esta evangelización. Los apóstoles en la persona de Pedro y Pablo, para poder ellos orar sobre aquellos que habían sido bautizados, para que pueda descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y además lo que hacen es la imposición de manos, extienden las manos sobre los bautizados para que ellos reciban el Espíritu Santo. De manera que podemos ver que aquí tiene lugar ya esa venida del Espíritu Santo, en la recepción del sacramento de la confirmación, que es el pentecostés de la comunidad cristiana, que se realiza también cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo presente con esta fuerza, en la segunda lectura que hemos escuchado, el apóstol Pedro, pues hace que dé testimonio de Cristo, testimonio del ministerio de Cristo, del anuncio de la Buena Nueva a los pobres, de los gestos que él realiza con ellos. Y entonces es una lectura desde la fe, desde una experiencia vivida. Entonces se está invitando a glorificar a Cristo, que Él es el Señor, de anunciar su Evangelio, de dar testimonio, de dar razón de la esperanza, la razón de la esperanza en Cristo como Mesías, como Salvador. ¿Cómo hacerlo? Enseña Pedro, háganlo con suavidad, podríamos decir con humildad, no con un tono de soberbia y de imposición, sino con mucho respeto, con cariño, con amor. Y que haya en el corazón de quien anuncia, tranquilidad de conciencia. Qué importante es estar en paz, estar reconciliado con Dios, estar reconciliado con los demás, para poder transmitir el mensaje. Será un mensaje, por lo tanto, de esperanza, de amor, que consuela, que anima. Y eso es lo que nos está invitando también a nosotros, que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, que recibimos el Espíritu Santo en la confirmación, que podamos también ser testigos de Cristo, de anunciar también con este Espíritu que nos pide Pedro, de humildad, con este Espíritu de respeto, de suavidad, nos dice Pedro, de delicadeza. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio no se impone, que el Evangelio se anuncia para cautivar, de buena fe, de buena voluntad, de buena gana, para quienes creen en Cristo, como vemos en la primera lectura, creen en Cristo, se bautizan y reciben la confirmación. Son configurados con Cristo. Y dice además, da un consejo importante, Pedro, en situación de persecución, situación adversa, que es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Un consejo sumamente importante. Es preferible sufrir haciendo el mal, perdón, haciendo el bien. O sea, demostrando gestos de amor, de misericordia, de solidaridad. Por lo tanto, tantas veces podemos encontrar contrariedades en la vida también, cuando queremos hacer el bien, cuando queremos hacer campañas de solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. Y entonces podemos ser también criticados, que quizás a veces pueden criticarnos diciendo que buscan protagonismo, no es tanto así, o que tienen otros intereses detrás de fondo. No, lo hacemos con cariño, por amor, por amor a Dios, por amor a Cristo, Cristo que está presente en el enfermo también ahora. Cristo que está presente en quienes están sospechosos o contagiados con el coronavirus. pero sin embargo hay que anunciar a Cristo, este Cristo vivo, que nos dice Pedro, este Cristo que se ha entregado, el justo, que se ha entregado por los injustos a la muerte y que ha sido vivificado por el Espíritu. Por lo tanto, anunciar a Cristo para ser también nosotros vivificados en Cristo, por Cristo y en Cristo. En este Espíritu, queridos hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado, tenemos ya un discurso de despedida que hace Jesús. Cuando anuncia que va a partir a la casa del Padre, va a ir a preparar una morada, semanas pasadas, hemos escuchado, entonces hay un cierto desconcierto, tristeza, quizás desconfianza, en fin, y les dice, pues Cristo en su presencia ha sido paráclito, cercano, solidario, cariñoso, amoroso, ha anunciado el Evangelio de la Buena Nueva, de la salvación en los hombres, a los pobres, ha curado enfermos, les ha animado, ha expulsado demonios, pero les dice, no les voy a dejar huérfanos, no se sientan abandonados. Y esta es una invitación que como decía el Papa Francisco ahora en la misa, en el Vaticano, tenemos que sentirnos acompañados, protegidos por este Dios que nos ama. No hay cosa peor de sentirnos abandonados, de sentirnos huérfanos. Entonces decía el Papa Francisco, la orfandad puede hacernos sentir que estamos solos, la soledad, el no estar acompañados, puede hacernos olvidar que tenemos hermanos, que somos hijos del mismo Padre que se preocupa de nosotros y no debemos sentirnos huérfanos, sino hijos y no solamente amigos, sino hijos del Padre, amigos de Jesús, hijos del Padre. Por lo tanto, Jesús está queriendo con todo cariño, con todo amor. Pues es un mensaje de despedida, por lo tanto, como un testamento, podríamos decir, de amor, que da consuelo, que da paz, que da ánimo, que da esperanza a sus apóstoles, a sus discípulos, que enviará el Espíritu Santo, paráclito, consolador. Por eso, Espíritu Santo significa justamente paráclito, abogado, consolador, defensor, aquel que va a dar testimonio de nosotros, aquel que va a decir delante del Padre cuánto, cómo nosotros hemos podido amar y servir también a nuestros hermanos, aquel que en las situaciones de injusticia también nos va a defender. Tenemos un defensor. Ahora bien, ese defensor, quienes ya nos estamos preparando para recibirle en Pentecostés, pues habita en nuestro corazón, pues es huésped, dulce huésped del alma que habita entre nosotros y es por eso el Maestro interior que nos va a orientar y conducir. ¿Y cuál es la misión del Espíritu? Es como la misión de Jesús, el Hijo, porque Dios amó tanto al hombre, se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza, y que tiene la misión Jesucristo de llevarnos al Padre y el Hijo también tiene esa, el Espíritu Santo tiene esa misión de llevarnos y de conducirnos también al encuentro del Padre. Por lo tanto, para que no nos sintamos solos, tristes, abandonados, sino al contrario con esa presencia viva. Ahora bien, en el Evangelio hay un detalle importante. ustedes me tienen que demostrar que me aman, no solamente con palabras, sino con hechos, cumpliendo mis mandatos. Y si ustedes cumplen lo que yo les mando, no se hace todavía una otra promesa, habitaremos el Espíritu, yo mismo y el Padre en ustedes. Qué bonito, nos está diciendo que nos convertimos en morada de Dios. En este sentido, podríamos decir, el mandato o los mandamientos, el mandato de Dios, las enseñanzas de Jesús no son simples prescripciones, no son simples normas. Nuestra fe cristiana no es solamente una doctrina, es una experiencia vivida. Nuestra fe cristiana es precisamente demostrar este cariño, este amor que tenemos a Dios Padre, a Jesucristo el Señor, al Espíritu Santo que habita en nosotros. Por lo tanto, este amor nos compromete y nos compromete no solamente en una dimensión vertical y trascendental con Dios, nuestro Padre, sino que nos compromete con nuestros hermanos. Porque Jesucristo nos dirá que no pueden amar a Dios. Nos dice Santiago que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no somos capaces si no somos capaces de amar al hermano a quien vemos. Y por eso Jesús nos está reiterando en este sentido para poder nosotros expresar y manifestar también nuestro amor a Dios nuestro Padre. Y por eso, queridos hermanos, en esta preparación apentecostés, que nosotros también podamos predicar con esa elocuencia de Felipe en la primera lectura. Que podamos dar testimonio de nuestra fe como nos pide Pedro en la segunda lectura. Y de esta manera, ese es el objetivo, esa es la misión del Espíritu, de Jesús y del Espíritu de conducirnos al Padre. Y no puede ser ajeno también nuestra misión es abrir nuestro corazón a Dios, nuestro Padre, pero abrir los corazones de nuestros hermanos a Dios, nuestro Padre, conducirlos a ellos. Y tenemos esa misión también nosotros de ser paráclitos, los unos de los otros, especialmente de quienes se sienten solos, tristes, abandonados. Es, por lo tanto, la fuerza y el impulso del Espíritu Santo que nos mueve a la caridad, que nos mueve a la solidaridad. Y en estos tiempos de pandemia, especialmente a quienes se ven afectados, sospechosos o enfermos, para poder acompañarles, para poder hacerles sentir nuestra cercanía, por lo menos a través de la oración. Pero también en estos días, por la cuarentena, cuantas privaciones, limitaciones, pues ya hay carencia, ya hay hambre. y por eso debemos también compartir, ser consoladores, compartiendo también según nuestras posibilidades con nuestros hermanos más necesitados. Y de esta manera, vayamos preparándonos para este encuentro con el Espíritu que viene a nosotros, que es el consolador, que es el paráclito, que es aquel abogado defensor que tenemos en esta realidad temporal, cuando damos testimonio de nuestra fe, pero también cuando tengamos que encontrarnos con Dios nuestro Padre.